Hace aproximadamente como cuatro, no un poco más, como siete meses, tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Nueva York. Y tuve la oportunidad de grabar una canción y de compartir un momento completamente inolvidable. Sé que todos cuando siempre estamos lejos, sentimos algo en el corazón. Pero esta noche estamos muy, 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 muy cerca, no solamente de la música de nuestro país y de nuestra ciudad, sino de una persona que queremos y admiramos mucho. Quiero pedirles un aplauso muy grande y muy, muy especial esta noche para el señor Willy Colón, por favor. Maestro Bogotá, te quiere, te saluda y te recibe con todo, todo el corazón. Gracias por estar acá. Un placer, un placer estar aquí contigo y, en verdad, un privilegio y un honor trabajando en ti. Y estar lejos me hace daño, siempre espero un día siguiente, solo quiero detenerme. Estar lejos me hace daño, es la vida en la que llora. Estar lejos hoy me ofende, estar lejos me hace daño sin ti, estar siempre a tu lado es mi fin. Hoy buscando el día primero, recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos. No voy a olvidar que te he escrito más de doce canciones. No voy a olvidar que te llevo siempre en mis oraciones. No voy a olvidar que eres todo lo que quiero decir y el olvido ya no es parte de mí y estar lejos me hace daño hasta el fin. pero lejos estoy cerca de ti. Willy Colón, ¿cómo está arriba? Estar lejos me hace daño sin ti, estar siempre a tu lado es mi fin. Voy buscando el día primero, recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos. No voy a olvidar que te he escrito más de doce canciones. No voy a olvidar que te llevo siempre en mis oraciones. No voy a olvidar que eres todo lo que quiero decir y el olvido. No voy a olvidar y el olvido ya no es parte de mí y estar lejos me hace daño hasta el fin. No voy a olvidar pero lejos estoy cerca de ti. y el olvido. No voy a olvidar y el olvido. No voy a olvidar que eres todo lo que quiero decir y el olvido, y el olvido. El olvido. El olvido. tan largo El estar lejos me hace daño